Mañana en Colombia los enamorados celebran un día muy especial, el día del amor y la amistad. ¿Quién creen ustedes que invierte más dinero en este tema? ¿Hombres o mujeres? Un estudio que realizó FENALCO nos lo revela. El amor no solo cuesta lágrimas y alegrías, también dinero. FENALCO ha realizado una encuesta a los bogotanos para determinar cuánta es la inversión que se le hace al amor. La primera conclusión es que los hombres le invierten más que las mujeres. El promedio al año es de 1.845.000 pesos. La encuesta se hace en una población laboralmente activa, pero tenemos gente que está desde el salario mínimo hasta más o menos 5 o 6 salarios mínimos. La conquista. Para este momento se gasta por cita 144.500 pesos y un poco más las personas entre los 36 y 45 años. Mantener la llama viva en este momento baja la inversión y el gasto es de 153.750, pero mensuales. Y quien creyera en la TUSA también se gasta. El promedio es de 123.000 pesos. Quisimos conocer en las calles de Bogotá en qué invierten los enamorados. En paseos más que todo. Mensual 400 en detalles, en cenas, en salida, a veces salimos fuera de Bogotá. De un momento a otro dicen, no, ve, vamos a entrar a este restaurante que está muy chévere y de pronto la sorprendes con la comida que más le gusta. Cine, a teatro, a rumbear.